El mundo artístico se sorprendió el martes pasado cuando se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Silvina Bosco, actriz conocida por formar parte de ficciones como Chiquititas, pone a Francella, Poliladrón y Casi Ángeles. Punto sus colegas, compañeros, amigos y familiares despidieron a la actriz en las redes sociales y en el velorio realizado en la tarde de ayer. Ahora, le llegó el turno a Cris Morena, quien le dedicó unas tiernas palabras en su cuenta de Instagram. Punto querida Silvina, con vos compartimos tanto, el cuento es eterno y seguro que nos volveremos a ver. Te encontrarás con Ro en ese cielo de almas puras y juntas bailarán entre las flores y las estrellas. Por siempre en luz, escribió Cris en su cuenta de Instagram, junto a un vídeo de la fallecida actriz en varias de las ficciones que protagonizó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.